Hola a todos, soy Oliver Villar de Blendtoots.es y hoy os voy a explicar cómo reportar bugs o problemas en Blender. Es muy importante reportar los problemas. Así es como funciona el open source. Si nosotros nos encontramos un problema en Blender, si algo no funciona como debería, si peta cuando lo abrimos con cierto hardware, es muy importante que lo reportemos. Hay ciertas cosas a tener en cuenta y os las diré más adelante en este vídeo, pero es muy importante que lo reportemos porque si no, es posible que los desarrolladores no sepan que existe ese problema y por lo tanto no se solucione y se quede ahí como perdido y luego cuando otra persona llega y se encuentra el mismo problema, pues pasa lo mismo otra vez. Entonces mucha gente se encuentra problemas y se queja por ellos. Muchos se quejan, los que tienen más a mano, que como profesor a veces me toca a mí recibir estas quejas, pero lo importante es que se reporte a los desarrolladores para que sean conscientes de que está ahí y que lo puedan solucionar. Y además es importante que lo reportéis vosotros porque es importante que lleve los datos de la versión exacta de Blender que estáis usando, del hardware que estáis utilizando, porque a veces son cosas relacionadas con el hardware. Entonces es muy importante que lo reportéis vosotros. Las dos objeciones más grandes que me ponéis a veces es que no tenéis cuenta de desarrollador o que no sabéis inglés. Bueno, por lo de inglés, se puede hacer perfectamente con Google Translate. Lo importante es que los pasos estén explicados, luego os diré cómo, pero podéis hacerlo con Google Translate. No pasa nada si el inglés no es perfecto. Lo importante es que se entiendan los pasos a seguir para reproducir el bug. Así que Google Translate es vuestro amigo. Para lo de la cuenta, no hace falta ser desarrollador. Si vamos a developer.blender.org, podemos hacernos una cuenta en dos minutos y reportar bugs. No tenemos que ser desarrolladores. Con esa cuenta podemos reportar bugs, podemos buscar bugs que están activos, podemos seguirlos, podemos comentar en ellos y proponer soluciones, podemos anotarnos para que si hay algún cambio en un bug concreto que nos afecta, que nos llegue una notificación por correo. Y es una cuenta gratuita, no hay que poner nuestro nombre de usuario, email y ya está. No hay que ser desarrolladores. Así que sin más, os dejo con el vídeo y espero que os resulte útil. Muy bien, aquí estamos en el Backtracker, que es una página web, developer.blender.org, en la que podemos hacer seguimiento de todos los bugs que se han reportado. Podemos reportar nuevos bugs. Ya veis que desde aquí tenemos los lugares para hacerlo. Y podemos hacer seguimiento de bugs que nos interesan. Entonces, algo muy importante sería que antes de reportar un bug nos aseguráramos de que no lo ha reportado alguien ya. Entonces, si por ejemplo, vamos a reportar algo relacionado con la vista local, podríamos venir por aquí y escribir LocalView. Y como tarda un poquito porque se ve que estos días con 2.80 hay mucho movimiento en la página, ya lo tengo por aquí cargado. Entonces, aquí tenemos esta búsqueda y nos saldría esta búsqueda. Entonces, podemos hacer una búsqueda bastante refinada y aquí ver el tipo de problemas que hay por ahí. Ya veis que algunos ya están cerrados, o sea, que están solucionados o se han rechazado porque no eran realmente bugs. Pero hay otros, como por ejemplo este de aquí, en el que yo estoy suscrito porque alguien lo había reportado ya. Una vez, si el bug que a nosotros nos interesa está ya reportado, podemos sumarnos a él desde dentro, podemos incluso hacer comentarios y demás. Y si hay novedades en ese bug o se soluciona, etc., pues nos llegarán avisos al correo electrónico. Entonces, muy importante, registrarnos. Tenemos que ir aquí, si no estamos, nos va a salir la ventana de login y si no tenemos un usuario creado, podemos registrar una nueva cuenta. Este es algo que me dice mucha gente cuando le comento que reporte el bug, me dice que es que no tengo cuenta y tal. Bueno, pues se hace una cuenta que cuesta dos minutos. Entonces, simplemente, con vuestro nombre y correo electrónico, podéis entrar aquí y una vez lo hagáis, hacéis login. Entonces, ya veis que estamos exactamente en el mismo sitio, pero ahora tenemos una cuenta. Bueno, la gracia de esto para reportar bugs es que si, por ejemplo, nosotros encontramos un bug, lo que vamos a hacer es primero venir aquí y buscarlo. ¿Vale? Pero si no lo encontramos o no encontramos uno exactamente igual, lo ideal es que lo reportemos directamente desde Blender. Así que si nos vamos a Blender, en las últimas versiones, veréis que desde el menú Help tenemos aquí una opción que es Report a Bug. Y cuando pulsamos en esta opción, fijaros lo que nos va a salir aquí, automáticamente se nos abriría una página como esta en la que ya estamos haciendo el informe del bug y aquí nos da pues unas instrucciones del tipo de cosas que podemos incluir y aquí automáticamente al hacerlo desde Blender, por eso digo que es interesante hacerlo desde Blender directamente, esto aquí automáticamente rellena los datos de nuestro ordenador para que quede constancia, ya que hay veces que los bugs son relativos, relacionados con cierto hardware, entonces es importante que tengan la información del hardware, el sistema operativo, etcétera, e incluso también pues la versión de Blender, ¿vale? Entonces con esto pues ya tenemos suficiente, aquí si, esta es la versión rota, por decirlo así, ¿vale? y esta es la versión que funciona, entonces si en versiones anteriores funcionaba, podemos incluir aquí el número de versión en la que esa herramienta funcionaba bien, ¿vale? luego aquí, y no os preocupéis por el inglés porque el tema aquí es que los desarrolladores saben que no todo el mundo habla un inglés totalmente fluido, con lo que lo ideal muchas veces es que si no sabemos inglés, nos vamos a Google Translate, escribimos el texto en español y cogemos lo que nos dé, lo copiamos y lo pegamos, porque aunque no esté perfectamente explicado, mientras se entienda más o menos cuál es el problema, pues ya está solucionado, ¿no? Entonces estos dos campos de aquí son los más importantes, aquí vamos a explicar el por qué, o sea, cuál es el problema que estamos teniendo, dónde está fallando Blender y en este de aquí vamos a explicar y esto es esencial, los pasos que tendría que seguir cualquier persona para replicar ese error, esto, si no es posible, es muy difícil que nos acepten el bug porque si ellos no lo pueden reproducir, no es comprobable que es un bug, ¿no? y si vosotros mismos no lo podéis reproducir, es muy difícil, ¿no? A veces a lo mejor os pasa algo, os da un crash, pero no sabéis exactamente qué ha pasado o qué habéis hecho, bueno, pues esto es un problema, lo ideal es que intentéis repetir eso que hicisteis para comprobar si es reproducible y que así los desarrolladores puedan saber y analizar exactamente lo que pasa, ¿vale? Entonces es muy importante que pongamos los pasos a seguir, si ese bug funciona, o sea, funciona, que un bug funciona es un poco así, pero bueno, si el bug solo lo hemos notado dentro de un archivo de Blender concreto o nos encontramos el problema utilizando ese archivo de Blender, lo ideal es que cojamos simplemente, arrastremos y soltemos el punto Blend y lo soltemos aquí para que así los desarrolladores tengan acceso a ese punto Blend y puedan probarlo, ¿vale? para ver si lo pueden reproducir y detectar cuál es el problema, ¿vale? Entonces estos dos pasos de aquí abajo, súper importante y también, por supuesto, ponerle un título, un título que defina bien a qué se refiere el problema, pero cortito, ¿vale? no pongáis aquí dos párrafos, simplemente pues una frasecilla de pues el LocalView no funciona en el modo Render de Cycles, ¿vale? Por ejemplo, estoy con este del LocalView y tal porque es uno que sé que he reportado y ha habido reportes al respecto y todavía no se ha solucionado y creo que no se va a solucionar para la 2.80 y es una pena, pero bueno, eso es otra historia, totalmente diferente. Así que una vez tenéis esto, simplemente crear una nueva tarea, ¿vale? Esto luego uno de los desarrolladores lo va a revisar, va a decidir qué es lo que hay que hacer con esto y a quién se lo hay que asignar para que lo solucione y en muchas ocasiones si es un problema bastante grave, suele solucionarse en cosas de horas o un par de días como mucho. Si es algo muy, muy complejo pues puede tardar más o si es algo que es una minucia o algo que no afecta a mucha gente pues quizás tarde un poco más pero depende todo un poquito del desarrollador que esté disponible y demás, Entonces, pues bueno, que esto funciona muy bien pero no siempre es perfecto para todos, ¿vale? Entonces, lo que sí es importante es que si os encontráis un bug que lo reportéis para que los desarrolladores sean conscientes de que ese bug está ahí y en cuanto puedan lo solucionen, ¿vale? Para que ese problema deje de estar en Blender. Así que nada, espero que os haya resultado útil y ya os digo que esto requiere un poquito de uso del inglés pero si no controláis o controláis lo mínimo utilizad Google Translate. Lo importante es que el mensaje se lea, ellos van a saber que a lo mejor el que lo está reportando no es un inglés nativo y que a lo mejor hay algunos errores gramáticos pero eso no es lo importante. Lo importante es que el bug esté bien reportado, que los pasos pues tengan sentido, ¿vale? ponerle pues uno lo que sea dos otra cosa y tres tal cuatro pues crash ¿vale? Entonces que estos pasos sean replicables eso es muy importante. Así que nada, espero que os sea útil, reportad los bugs y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!